Para elaborar fondos oscuros o marrones, los ingredientes son tostados en el horno para que tomen coloración. Los ingredientes utilizados para elaborar fondos oscuros son carne y huesos sin grasa, zanahorias, puerro, apio, cebolla y tomate. ¡Suscríbete al canal! Para elaborar un fondo claro, se colocan los ingredientes directamente en agua fría y se llevan a punto de ebullición. Se cocinan a fuego bajo durante horas, limpiándolos continuamente y regándolos con agua o fondo claro. Por último se cuela y queda pronto para utilizar. Se utiliza para su elaboración cabezas y espinas de pescado o cabezas de crustáceos. En general se utilizan pescados magros. Se colocan los ingredientes directamente en agua fría y se llevan a puntos de ebullición. Se cocinan a fuego bajo por poco tiempo. Por último se cuela y queda pronto para utilizar.